Trabajadores de siete hospitales y 17 delegaciones de la región del Istmo de Tehuantepec bloquean la oficina de los servicios de salud de Oaxaca, ubicada en JP García, para exigir al gobierno del estado equipo e insumos, así como la salida del encargado de los servicios de salud de Oaxaca, Héctor González Hernández. Indicaron que no están dando atención adecuada a las y los pacientes porque no tienen equipo, así como tampoco están preparados para atender la contingencia del virus del Zika, por lo que será un paro indefinido hasta que haya soluciones, agregaron. Que no nosotros como sindicato lo tienen que abastecer las autoridades de los servicios de salud, pero creo que ya es la demanda de la población, ya no tenemos culpa a los trabajadores, eso siempre lo vamos a decir, lo vamos a manifestar, requerimos de las herramientas, instrumental, equipamiento, insumos, medicamentos, todo lo que requiera y sin hablar el área de infraestructura que ya también se requiere. Reconocieron que los hospitales están a punto de colapsar como consecuencia de las acciones del extitular de los servicios de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, por lo que demandaron respuestas físicas y no en documentos. Igualmente pidieron al secretario general de la sección 35, Mario Félix Pacheco, sumarse a esta jornada de lucha en beneficio de las y los oaxaqueños. Aproximadamente solo mil trabajadores se reunieron en este lugar para que urgencias y hospitalización continúen trabajando. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.